En esta oportunidad vamos a trabajar en el movimiento uniformemente acelerado, un ejercicio de aplicación donde incluso se pueden trabajar en otros movimientos y conceptualizar otras temáticas como son los vectores. Entonces, pensemos en una situación, hay lugares donde no hay acceso a los aviones, entonces por ejemplo el correo debe estar en un mecanismo diferente, entonces vamos a suponer esta situación, vamos a enviar, entonces aquí viene un avión y deseamos lanzar el correo, él tiene un gancho, él tiene por ejemplo, supongamos que tiene un gancho, la situación es que nosotros debemos de calcular muy bien con que velocidad debe salir el cuerpo para que pueda, justamente en este punto cuando se desplace el avión, pueda ser interceptado, listo. Las condiciones que tengo son las siguientes, el avión viaja con una velocidad de 330 kilómetros por hora, listo, en el punto en el cual quiero que se presente la intercepción donde se van a encontrar el correo y el avión, el correo que va a hacer desde acá, está más de las 3 kilómetros del avión y a 5 kilómetros de donde voy a lanzar el correo. Lo que me piden o lo que yo necesito determinar con precisión es con que velocidad debo lanzar el cuerpo, debo lanzar en este caso el correo, listo. Entonces, primero, debemos tener en cuenta que se presentan dos movimientos, que en X, perdón, que en X es un movimiento rectilíneo uniforme, que en Y es un movimiento uniformemente acelerado, y que el avión también se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, entonces partemos desde por acá. Vean esta velocidad, conozco la velocidad del avión y conozco la distancia, entonces puedo calcular el tiempo que demora el avión en ir desde acá hasta acá, listo, ¿cómo lo hago entonces? Si la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, entonces de aquí es mejor el tiempo, me cae igual a la distancia sobre velocidad. ¿Vamos a trabajar todo en kilómetros? Y todo en horas. Entonces me quedaría, ¿cuánto es la distancia? 3 kilómetros. ¿Cuánto es la velocidad? 720 kilómetros por hora. Miren el ensayo aquí, siempre y cuando usted tenga coherencia en las unidades, es necesario que las ponga acá. Pero recuerden, entonces kilómetros, 10 horas. Opero y obtengo este tiempo de 4,16 por 10 a la menos 3 horas. Recuerden que estamos trabajando en horas. Para que tengas una noción de lo que es, como entiendo, lo hace juntos, me da 15 segundos. Tengo más o menos una relación. Pero, aquí, en las operaciones yo todo lo debo trabajar en 4. Muy bien. Entonces ahora sí, como conozco el tiempo, yo puedo encontrar la velocidad que demora este cuerpo, pues, el cuerpo que hace desde acá, desde acá hasta acá. Porque el movimiento en eje de X, ¿cómo es? El equilibrio uniforme. Entonces puedo establecer, ojo, que la velocidad en X va a ser igual a la distancia. ¿A qué cuánto es? En el mismo tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4,16 por 10 a la menos 3 horas. Recuerden que no es necesario colocar la zona, si aquí lo colocamos, y genera 1,201,9 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con la que debe ir en X. Ahora, me falta la velocidad con la que debe ir en X. En Y. Pero, ¿qué ocurre? Que en Y, el movimiento en el rectilio uniforme, ¿cómo es en Y? Normalmente acelerado. Normalmente acelerado. Entonces, ¿qué conozco? Vamos a asumir que en este punto, ok, sea el punto máximo. O sea, que en ese punto, ya después de ahí, va a empezar a qué? A descender, a caer. Muy bien. Entonces, ¿la velocidad en ese punto en Y, ¿cuánto va a valer? Cero. Entonces, vamos ahora. ¿Qué ecuación me sirve? Les voy a coger la velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos que la velocidad por tiempo. En el caso del lanzamiento vertical. Entonces, ¿y acá? ¿A qué necesito? A la velocidad inicial en Y. Entonces, la despejo. ¿Cómo la despejo? Pasando este que está negativo al otro lado. Lo positivo. Entonces, nos obtengo que la velocidad en Y es igual a la velocidad final más que la velocidad por tiempo. Entonces, ¿la velocidad final cuánto? ¿Los míos? ¿Cuánto deberían? Cero. Cero porque es el punto basal. Entonces, los tengo que la velocidad inicial en Y va a ser igual a la gravedad. Ah, pero la gravedad en qué unidades debe ser. En kilómetros. ¿Y nosotros la conocemos en qué unidades? Antes de esto, hay que hacer un paréntesis, por favor. Entonces, ahí, vamos a convertir. Eso no es como gestión, ¿cierto? Por segundos, ¿en qué? ¿En kilómetros por hora? Cuadrado. Para que tengan coherencia las unidades. Aquí no se podría aplicar eso. Pues, yo no podría multiplicar acá por dos, por no hay como gestión, porque estoy en otras unidades. Entonces, siempre yo lo he dicho. Ojo, no es necesario que estén expresando las unidades, pero sí es necesario que tenga coherencia en todas ellas. Entonces, como lo establecimos en un comienzo, todo va a estar en kilómetros y todo va a estar en horas. Entonces, como tenemos metros, por el mismo cuadrado hay que convertirlo. Entonces, compitamos kilómetros, mil metros abajo y un kilómetro arriba. Y después, compitamos segundos. 3.600 segundos arriba y una hora abajo. Como están al cuadrado, los debo elevar al cuadrado. Opero, opero, rica, a mí esta explicación es que con este, segundos, con segundos, dicen que caen kilómetros por hora cuadrada. Operando, obtengo una gravedad, pues, para cultura general, en unidades de kilómetros y horas es 127.267,2 kilómetros por hora cuadrada. Entonces, ahora, esa es la gravedad que debemos incluir acá. Entonces, velocidad inicial, ¿en qué? Gravedad, 127.267,2 por el tiempo, el tiempo que nos dio de 4,16 por 10 a la menos 3. Todo, todo, las horas pueden operar, y esta velocidad, ¿en qué unidades les tienen que dar? En kilómetros por hora, que son las unidades que estamos dando. Entonces, encuentro una velocidad en 10 de 529,43 kilómetros por hora. Entonces, ya tengo las dos componentes, ya tengo la componente X, la componente Y. Ahora puedo encontrar la magnitud del vector resultante, aplicando, ¿qué? La magnitud. Esta velocidad inicial, la magnitud, sin el corrido, solo el número. ¿Cuánto es? La raíz cuadrada, ¿de quién? De X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿X cuánto vale? La velocidad en X. De volvamos, 1201,9 al cuadrado, más la velocidad en Y. La velocidad en Y, 529,43 al cuadrado. O, pero, yo tengo una velocidad inicial de 1313,3 kilómetros por hora. ¿Qué me resta calcular o determinar? Pues la dirección. La dirección, ya sé, con el valor que lo debo lanzar. Ahora, necesito determinar el ángulo. Para ello, aplico la tangente. Entonces, siempre esa dirección, ¿de dónde sale? Tangente a la menos 1, de la componente X sobre la componente X. O, pero, recuerden que debe colocar este interparece para que se pueda dar el valor en la calculadora. O, pero, yo tengo una dirección, un ángulo de 23,71 grados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, que yo, profesor.